GES México, Global Educational Supplies and Solutions, en su tercera edición y con 10 años de experiencia en el mercado mundial, presenta una amplia gama de recursos educativos desde el nivel preescolar hasta superior. Este foro internacional fue inaugurado con el fin del intercambio de experiencias, cierre de negocios y actualización e innovación del sector educativo mexicano. Especialistas de 21 países, con más de 100 empresas, 60 expositores y 80 conferencistas de talla mundial, con temas de alto impacto para la comunidad docente sobre el futuro de la educación, se dieron cita con el objetivo de contribuir al desarrollo óptimo de los métodos de enseñanza y elevar la calidad docente a través de las novedades tecnológicas. GES México es la única exposición de América Latina que reúne a proveedores con pedagogos en un mismo espacio. Lo respaldan empresas, asociaciones y entidades públicas y privadas, tales como la Embajada Británica en México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE. El licenciado José Navarro Meneses, director general de EJ Krause de México, dio la bienvenida a los asistentes y enfatizó la necesidad de modernización de estándares y herramientas a favor del desarrollo cognitivo, así como el uso y adaptación de nuevas tecnologías y métodos de enseñanza. Asimismo, el doctor José María Antón, secretario general Virtual Educa, presentó el segundo foro regional de educación e innovación de Virtual Educa, iniciativa de la Organización de los Estados Americanos, OEA, e hizo la declaratoria inaugural del evento. Durante tres días, los asistentes al foro GES México recorrieron diversos stands, donde descubrieron materiales pedagógicos innovadores y se actualizaron en materia didáctica con talleres y conferencias que contribuyen a mejorar la calidad educativa en el país. Promoviendo la cultura musical, Casa Bergkamp, S.A. de C.B., clausuró GES México, con una lúdica muestra de percusiones dirigida por el músico Sam Marroquín y ejecutada por el público asistente.